¿Qué esperan las víctimas del Poder Judicial, de sus jueces? Primero, que sean escuchados, que sean atendidos, que sean considerados. Segundo, que además de respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia y todas las garantías a los acusados, a las personas que cometieron los delitos, también en sus resoluciones vean y atiendan el daño que causaron la afectación a la libertad, a la vida, al patrimonio, a la familia de las víctimas, porque pareciera que luego solamente revisan expedientes y solamente escuchan a los agresores o a los acusados de agresión y a sus abogados. No se entiende cómo una víctima que es privada de la vida y su familia está esperando justicia, que es secuestrada, que es violada, que es robada con violencia, no tenga absolutamente ninguna protección, ninguna ayuda del Poder Judicial. Para el caso de los agresores y de las víctimas, la ley prevé la suplencia de la queja. Para el caso de las víctimas, tienen que rascarse con sus propias uñas, tienen que buscar a sus propios abogados, tienen que aportar sus pruebas y después de un esfuerzo monumental, resulta que el Poder Judicial determinó que hubo fallas al debido proceso y lo puso en la calle y todo el esfuerzo a la basura. Ojalá y los jueces pensasen también en las víctimas, en sus derechos, en su familia, que también son afectados.